Solidaridad fue seleccionado para presentar el proyecto Reciclando por un Mejor Playa del Carmen en el XVI Congreso Internacional de Ciudades Educadoras en Andong, Corea. Lili Campos, única municipio mexicana en asistir al evento al que acudieron 129 ciudades de 35 países del mundo, participa como panelista sobre este caso de éxito. El proyecto, que se divide en dos componentes, Reciclatón y Quilo Verde, es ejemplo de buenas prácticas del gobierno solidariense y es presentado en los talleres del Congreso que se lleva a cabo del 25 al 28 de octubre. Ambos tienen el objetivo de reducir los residuos en el relleno sanitario, enfocándose en una economía circular e incentivando la reforestación de la ciudad de Playa del Carmen con especies endémicas. La presidenta Lili Campos formó parte de la Mesa Redonda de Alcaldes y participó en la Asamblea General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras bajo el lema Ideando el Futuro de la Educación en la Ciudad, Innovación, Tradición e Inclusión, en donde destacó el papel de solidaridad como la primera ciudad educadora de Quintana Roo, cosmopolita y líder en turismo a nivel nacional e internacional con vocación educadora. Somos uno de los destinos más visitados en Quintana Roo, incluso de México, pero también estamos en el top 5 de los más visitados al mundo, señaló la alcaldesa durante el evento en el que participan cerca de 2.000 personas para compartir ideas y proyectos. Además, el municipio concursa con el cartel Reciclando por un mejor Playa del Carmen, contendiendo contra Brasil, Argentina, Portugal y España. Para Notivisión, Leonardo Hernández.